¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar un poco de lo que se está generando en París. Realmente es lamentable lo que se está viendo desde la prensa francesa, el ataque continuo que hay a Leo Messi. Ahora te vamos a contar en detalle cómo han transcurrido los hechos. Recordemos que en el día de ayer se hizo público la furia del padre de Messi hacia los medios de comunicación que están dando noticias falsas. Esa es la palabra que dio el padre de Messi en el día de ayer. Si nos vamos a la cuenta de Instagram de Jorge Messi, dice peligro, fake news. De esta forma alertaba sobre las noticias falsas sobre el capitán de la selección argentina. ¿Pero qué decían esas informaciones erróneas? La primera noticia que él pega dice las conversaciones continúan para la extensión de Messi. El PSG no está listo para ceder a todas sus demandas. La segunda, los Messi piden 600 millones de euros para firmar por el Al-Gilal. La tercera, Lionel Messi no terminó la sesión del martes. Dejó los entrenamientos porque estaba decepcionado con lo que ofrecía Christophe Galtier. El técnico parisino trató de convencerlo de que se quedara, pero el delantero argentino se fue a casa de todos modos. Estas tres noticias generaron mucho enojo en el entorno de Leo Messi. Luego publicó el padre, ¿hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ah, que es todo falso, ok. Por mucho que pongan, no se crean nada. No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores. Ese fue el mensaje final de Jorge Messi, cansado de las versiones que circulan y se reproducen en el viejo continente. Y es que la situación en París es bastante tensa en estos momentos, sobre todo por la prensa. ¿Por qué? Tanto desde el entorno de Messi como desde Qatar, dueños del club del Paris Saint-Germain, querían llegar a un acuerdo con Leo Messi para que él esté una temporada más. Leo quiere estar una temporada más en la elite, en el Paris Saint-Germain. Pero todo lo que hay alrededor con la prensa francesa, con los hinchas, realmente a Messi le hace dudar si seguir un año más soportando esta situación. Y bueno, después de este boom noticioso que fue la respuesta de Jorge Messi a la prensa francesa, los periodistas franceses no se quedaron de brazos cruzados y parece que iniciaron una cruzada contra los Messi. Parece que iniciaron una guerra porque horas después sacaron el siguiente artículo que vamos a compartir con ustedes. Ojo porque es bastante duro. RSM Sport dice, según nuestra información, Leo Messi dejó de entrenar prematuramente el martes. Al delantero argentino le irritó algo que se propuso hacer en el entrenamiento. Según las fuentes de este medio francés, la razón principal fue que los atacantes tenían que hacer trabajos defensivos y que esto habría irritado a Leo Messi. Recordemos que desde el club se dijo que Leo Messi se lesionó los aductores ese día martes y por eso se retiró y que fue atendido al día siguiente el miércoles. Y por supuesto el jueves tampoco asistió al entrenamiento. Bueno, el día viernes ya por supuesto volvió al entrenamiento Leo Messi. Esto no lo dice la prensa francesa, pero se nota realmente un ataque en toda regla. Una guerra total entre los Messi y la prensa francesa. Y no sabemos cómo va a acabar esto porque realmente, como dije, Messi quiere quedarse en el Paris Saint Germain pero la prensa está boicoteando ese acuerdo que podría rubricarse entre el Paris Saint Germain y Leo Messi. ¡Gracias! ¡Gracias!